Bill Gates dijo, dale un trabajo difícil a un flojo, porque encontrará la manera más fácil de hacerlo. ¿Qué ejemplo real viste de esto? Con todo esto de la cuarentena, la profesora de matemáticas de mi hijo de 9 años creyó que sería una buena idea dejarles muchas tareas a los niños. Pobre de él. Un día, lo dejé en mi laptop haciendo sus tareas de matemáticas, mientras yo preparaba una cena con mi hija de 3 años. Terminé la cena y entré a ver a mi hijo. Lo encontré pidiéndole a Alexa todas las respuestas para su tarea. Antes que flojo, llamaría a ese niño como muy inteligente. Aprender y utilizar la tecnología para resolver problemas es una lección invaluable. Entiendo tu punto, pero en realidad mi hijo lo estaba haciendo de la manera menos eficiente posible. Memorizó la ecuación que necesitaba preguntar. Se acercó a Alexa. Le preguntó la ecuación. Regresó a la laptop. Regresó a Alexa para preguntarle de nuevo, porque había olvidado los últimos dos dígitos de la respuesta. Regresó a la laptop. Ingresó la respuesta. Regresó a Alexa para verificarlo nuevamente. Tenía que seguir caminando hacia atrás y hacia adelante, porque sabía que estaba haciendo trampa. Le había bajado el volumen a Alexa para que no se escuchara desde la habitación de al lado. Así que, aunque pensaba que estaba siendo inteligente, en realidad se estaba tomando mucho más tiempo al usar a Alexa para la respuesta en vez de hacerlo el mismo. Además, por supuesto, también está el hecho de que estaba trabajando en una laptop, que ya de por sí tiene una calculadora y un asistente de Cortana, que hace exactamente lo mismo que Alexa. Y él sabe cómo usar la calculadora y Cortana. Pero claro, el hecho de que yo fuese un obstáculo arruinó su idea. Así que le doy créditos al pequeño cretino. Trabajé en un vivero de plantas durante el verano. Las tareas diarias incluían recar manualmente 15.000 plantas cada día. Hice unos planos y diseños para construir un sistema de riego. Y pasé las próximas semanas construyéndolo con algo de dinero del jefe. Ese sistema sigue funcionando 15 años después. Y hace todo el trabajo ahora. Lo curioso fue que al haber automatizado todo, ya no se me requería en el trabajo. Y tuve que encontrar otro eventualmente. Un par de años después, obtuve mi título de ingeniero. Estoy convencido de que los ingenieros son personas inherentemente perezosas. Que harán un esfuerzo desproporcionado para facilitar las cosas. Eso es precisamente lo que es ingeniería. Se le pidió a un empleado que trajera 145 hojas en blanco a la oficina. No quiso contar los papeles manualmente. Así que imprimió 145 hojas en blanco. Mientras veía un video de YouTube. Y luego las recogió. Inteligente. Usó una máquina que tiene un contador como una de sus funciones. Pero que muy pocos logran reconocer. Además, todas las hojas se sienten agradables y calentitas. Hice mis prácticas en una gran empresa de tecnología. Mi trabajo consistía en un 95% en importar datos de un software a Excel. Limpiar los datos y generar informes. En las primeras dos semanas, después de familiarizarme con mis responsabilidades. Escribí todas las fórmulas de Excel necesarias. Y básicamente, automatizé el 99% de mi trabajo. Fue genial. Pasé de trabajar 8 horas diarias a 1 hora diaria como máximo. Encontrar, importar, limpiar y generar informes. Usualmente tomaba horas. Pero con todas mis fórmulas automatizadas, me tomaba 2 minutos de clics. Incluso pensé en tener una herramienta que automatizara mis clics. Pero no me dejaron instalar nada en la computadora. Con todo el tiempo sobrante, me fui a ayudar a otro practicante que me caía bien. Para que ambos pudiéramos pasar 7 horas al día relajándonos y jugando. Nos pasábamos 2 horas almorzando y viendo videos pagados por la empresa. Nadie decía nada. Porque estábamos haciendo incluso mucho más que lo que otros practicantes lograban hacer. Fue el trabajo más fácil y con menor estrés de toda mi vida. Definitivamente, debo de aprender a automatizar cosas con Excel. ¿Tienes algunos consejos para mí? Aprender macros con VPA es un buen comienzo para automatizar cosas simples. Además, no subestimes el poder de una tabla dinámica en Excel o la fórmula Buscar V. Con el tiempo aprenderás herramientas aún más poderosas para automatizar cosas. Pero ese es el punto de inicio. Cuando Karl Friedrich Gauss, el famoso matemático y físico alemán, estaba en la escuela primaria alrededor del 1784, a su clase se le asignó una tarea para mantenerlos ocupados sumando todos los números del 1 al 100, 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta el 100. Por lo general, esto mantenía a la clase en silencio durante aproximadamente media hora. Karl, de 7 años, estaba sentado en silencio con la respuesta correcta, 5050, mientras el resto de su clase recién comenzaba. El maestro se percató de esto con mucho asombro y le preguntó cómo sacó la respuesta tan rápido. Respondió que sumó 1 y 100 y obtuvo 101, luego 2 y 99 y obtuvo 101, 3 más 98 igual a 101, y así sucesivamente. Esto se iba a repetir con los 50 pares de números del 1 al 100, así que solo multiplicó 50 por 101 igual a 5050. Fue ahí cuando inventó la fórmula n por n más 1 sobre 2. Ojalá tuviera ese don con las matemáticas. Yo uso la calculadora hasta multiplicar 4 por 5, solo para asegurarme de que no lo hice mal. Me tomó como 3 meses, pero automaticé una canalización de datos para extraer datos, limpiarlos y devolverlos en formato Excel o PDF a uno de nuestros clientes. Esta automatización genera 40 mil dólares por mes. Estoy pensando seriamente en hacer un negocio, convertir mi automatización en un software y venderlo a otras empresas. Como desarrollador, te aconsejo que tengas mucho cuidado. Es bastante común que todo lo que crees en el trabajo pertenezca a la empresa, así que asegúrate de que tu script no les pertenezca antes de iniciar un negocio con él. Toma en cuenta lo que dice esa persona. El mejor amigo de mi esposa es ingeniero de sistemas. Trabajó para una gran empresa que fabricaba máquinas industriales, donde ideó una automatización que generó algo de 20 mil dólares mensuales. Gracias a la reducción de costos y tiempos y optimización de recursos, decidió empezar una empresa propia a raíz de ello. Primero preguntó a un abogado sobre el tema, y el abogado dijo que no debería haber ningún problema. Empezó a vender la solución a múltiples otras empresas. Pero seis meses después, recibió una orden judicial de cierre porque estaba usando la propiedad intelectual de su trabajo anterior. Terminó yendo a la corte, y perdió el caso devastadoramente. Multa de cientos de miles de dólares, y futura retención de salarios, historia del mercado, y muchos castigos más. E incluso si el primer abogado dice que está bien, obtén una segunda opinión y anótalo todo. Gasta unos 15 mil dólares en abogados por adelantado, o puedes perder mucho más. Tuvimos que sostener un termómetro para matir el agua en la clase de química. Era solo un experimento de 20 minutos, pero tus brazos se cansan después de un par de minutos sosteniéndolo. Y no se puede dejar que el termómetro toque el fondo de la olla, o la lectura no será precisa. Entonces, en lugar de simplemente sostener el termómetro, mi compañero de laboratorio construyó un artilugio con libros y clips para sostener el termómetro sin que toque el fondo. Era la cosa más tonta que verías en una clase de laboratorio. Algunos de los otros grupos se reían y todo, pero nuestro profesor se acercó y dijo, Si parece tonto, suena tonto, se ve tonto, pero funciona, entonces no es tonto. Mi compañero de laboratorio y yo bromeamos diciendo que no se refería al artilugio, sino al intelecto de mi compañero. Uno de mis ejemplos favoritos es Andy Kim, y me gustaría comenzar diciendo que no creo que Kim sea tanto un vago como un genio. Andrew Joachim fue un cantante y compositor que se hizo famoso con el nombre artístico de Andy Kim. Logró el éxito escribiendo canciones para bandas como Arches. Probablemente la más notable fue Sugar Sugar. Después de su éxito, se dio un descanso por un tiempo hasta que su disquera lo abandonó por falta de producción. En ese momento, creó su propia disquera y lanzó éxitos como Rock Me Gently. Cuando vieron esto, las grandes disqueras compraron su disquera bajo el supuesto de que se beneficiarían de las canciones que escribiría e interpretaría. Pero tras vender su disquera, volvió a dejar de escribir canciones y vivió el resto de su vida con el dinero que generó la venta de su disquera. Trabaja inteligentemente, no duro. Cuando estaba en la universidad, tenía un trabajo en un lugar de comida rápida italiana con reputación por sus palitos de pan. Los palitos venían en masas congeladas y necesitaban descongelarse. Así que colocábamos un gran plástico sobre una gran bandeja de un metro por un metro de ancho. Y poníamos los palillos encima, lado a lado durante toda la noche. Luego los volvíamos a cubrir con otra gran bolsa de plástico. Al día siguiente, teníamos que agarrar un par de pinzas y mover cada palillo en una nueva gran bandeja, dándoles la vuelta en el proceso. Y las dejábamos reposar unas horas más. Esto de pasar los palillos de una bandeja a otra para darles la vuelta, era increíblemente tedioso. Se había hecho desde siempre y con la gran cantidad de palillos que el lugar producía, le tomaba tres horas en hacer los giros. Hasta el más habilitoso y veloz con las pinzas. Me asignaron esta tarea por primera vez una mañana y simplemente no quería ocuparme de ella. Me di cuenta de que, si ponía la segunda bandeja boca abajo encima de la primera, como una especie de sándwich de bandejas y los palillos en medio. Luego le daba la vuelta al sándwich y le sacaba la primera bandeja. Obtenía exactamente los mismos resultados. Le voló la cabeza al jefe cuando vio que hice el trabajo de tres horas en unos 15 minutos. Me dieron un aumento de 0.05 dólares la hora. Recibir un aumento de 0.05 dólares por hora es desalentador, pero ¿cómo es que a nadie se le ocurrió la idea? Todos los trabajadores eran gente robusta y veloz. Trabajadores dispuestos a afrontar cualquier cosa sin pensarlo dos veces. No eran del tipo de personas que buscarían alguna escapatoria a un trabajo repetitivo de tres horas. Una empresa antigua tenía una persona dedicada a la entrada de datos, que se reducía a copiar y pegar porciones de datos de archivos de texto a Excel y dar formato a un informe. La persona que inicialmente hacía este trabajo pasó más de 40 horas a la semana haciéndolo, pero no sabía mucho de computación. Cuando se jubiló, la empresa contrató a alguien con habilidades de computación. La nueva empleada convenció a la gerencia para que la dejara trabajar desde su casa, después de ponerse al día con el trabajo. La primera semana en casa, se dedicó a automatizar todo el trabajo. El resto de su permanencia se dedicó a hacer lo que quisiera, como ver películas o dormir todo el día. Esto obviamente lo hacía en secreto. Trabajaba unos 10 minutos por semana ejecutando su programa y respondiendo algunos correos al azar mientras tanto. Todo mientras se le pagaba el salario completo y beneficios. De hecho, todo era tan perfecto que ella tenía que agregar algunos errores de vez en cuando para que pareciera que está hecho a mano. Tras trabajar por varios años, alrededor de 10 horas anuales, ella encontró un trabajo con mucha más paga. Así que le reveló la automatización a la compañía, se lo regaló y se fue. Es la mujer más genial que he conocido. Así que fui con todo a por ella. Y ahora es mi esposa. Como fue de esperar, ha automatizado toda nuestra casa. ¡Suscríbete al canal!